¿Qué diferencia tiene la clonación de Echo Echo y la de Ditto? En Vendias hay muchos aliens con habilidades parecidas, y sí, me estoy refiriendo a los 72 con poderes eléctricos. Pero sí que es verdad que cuando solo dos tienen el mismo poder, son más fácilmente comparables. Tal es el caso de Echo Echo y Ditto con su clonación, pero no significa que sean lo mismo. Ambas son características biológicas propias de su naturaleza y de cómo funciona su cuerpo, pero muestran diferentes reglas, así que voy a numerarlas un poco. Echo Echo, por su lado, es un caso curioso, ya que recordemos que los sonoros son ondas de sonido vivientes. Así que dentro de lo que cabe, tiene cierto sentido que se puedan separar sin muchas complicaciones. Esto hace que su biología sea una de las más desconocidas de todo Vendias y casi no tenemos respuestas al respecto. Se reproducen, simplemente se clonan y luego se separan, ni idea. Pero este es un caso bastante curioso de imaginar, porque por lo menos en el caso de Vend, los clones de Echo Echo funcionan como mente colmena. Cuando pelean, todos parecen saber lo que están haciendo, se coordinan al segundo sin necesidad de comunicarse, lo cual lo hace muy diferente al caso de Ditto. El copias no solamente se ha visto descoordinado de sus clones causando que Vend tenga que aprender a usar bien estabilidad, sino que incluso es posible verlos conversando y discutiendo. Un comportamiento que jamás hemos visto en los clones de Echo Echo, excepto por una ocasión. Y sí, esto es cuando Vend se separa entre los clones y después desactiva el odmetrix. Esta sola escena nos da un montón de datos importantísimos. Y es que una pregunta que siempre me he hecho es, si lo que usan los sonorosian es un traje que mantiene su sonido interno, y ellos realmente solo son el sonido, ¿por qué cuando se clonan, se clona también el traje? Esto nos diría que sí, los sonorosian pueden recrear seres de su misma especie al 100%, no solo con el traje, con todo lo que traigan, porque literalmente clonaron el odmetrix, lo cual hace que lo de clonar ropa suene hasta normal. Esto solamente sigue creando más dudas, porque entonces significa que en efecto puede ser que así se reproduzcan. Pero vamos a dejar el caso de Vend de lado, porque los sonorosian normales no tienen un odmetrix, no son transformaciones que puedan recurrir a este método. Pero si de verdad se multiplicaran de esta forma, y todos vinieran del mismo método, ¿el planeta entero sería una mente colmena? Eco-Eco es el único que no lo es porque es un sonorosian artificial, ni la menor idea. En cambio con Ditto estamos seguros, ninguno ve lo que el otro ve, ninguno sabe lo que el otro aprende mientras está clonado, pero eso sí, todos sienten lo que uno siente. ¿Han visto cómo Ditto más parece que se separa y luego vuelve a unirse, incluso pueden ser juntados a la fuerza? Bueno, esto nos podría decir que en efecto, los diferentes Dittos sí son parte de un mismo cuerpo. Esto se nos confirma un más porque no pueden simplemente desactivar la clonación como lo hace Eco-Eco, tienen que volver a juntarse para hacerlo. Como si estuvieran volviendo a unir un cuerpo, el cual aún así es separado incluso neuronalmente. Eso sí, han desarrollado un método de supervivencia bastante interesante. A pesar de que los Eco-Eco estén comunicados, no han mostrado que compartan el dolor tal cual. De hecho, a ver, son sonido, capaz ni lo sienten. En cambio los Ditto sí, esto como digo es un método de supervivencia desarrollado porque como no pueden comunicarse una vez clonados, y no pueden simplemente desactivar la clonación, sino que tienen que volver a juntarse de esta forma saben si uno de los clones está en peligro. Sabemos que Eco-Eco Supremo ya no se clona, de hecho tengo un video entero teorizando si todavía puede. Pero con Ditto en cambio es su habilidad principal, lo cual hace que si tuviera que imaginarme un Ditto Supremo, posiblemente sería uno que tuviera comunicación libre con sus clones, además de una mucha mayor movilidad para poder volver con ellos o incluso traerlos. Si tuviera que darle una ventaja a la habilidad de Ditto, sería que muy probablemente, como no son una misma mente, servirían mucho mejor para hacer varios trabajos a la vez. Cosa que muy probablemente a Eco-Eco dejaría más confundido que otra cosa. Algún día me gustaría hacer un video más largo teorizando mucho más a profundidad todo lo que hablamos de la biología sonorosean. Si les gustaría me lo pueden dejar en los comentarios, pero por ahora estas fueron las diferencias entre la clonación de Ditto y Eco-Eco. Ya por último voy a agradecer a los que se volvieron miembros de canal en este mes. Como dije voy a agradecer por lo menos una vez al mes a todos los que se hagan miembros. Me tardé un día más que un mes en revisarlo, por lo cual hay algunos que no renovaron su membresía, pero incluso aunque no lo hayan hecho, de todas formas les voy a agradecer por el mes que lo fueron. Así que muchísimas gracias a Trenket, a Kido Grem, a The Warrior, a Ola o The Cosmic, a Kingkiller que a ti te ubico de mi canal anterior, no se me olvida, a Franco Rodríguez, a The Killer y a XohonDT. En serio, de verdad, muchísimas gracias a todos los que se volvieron miembros en esta primera tanda. Como ya les dije voy a hacer un esfuerzo mucho más grande por hacer por lo menos un video al mes en el que les agradezca. Y atentos a la pestaña comunidad porque ahí voy a estar tomando sus ideas para poder hacer nuevos videos largos en el canal. Los shorts van a seguir siendo prioridad, pero de todas formas va a haber muchos más. Yo soy Yestri y nos vemos en la próxima. Hasta luego.